Como provincia no acompañamos determinadas decisiones que si bien no podemos tomar los gobiernos provinciales, ni mucho menos los poderes ejecutivos provinciales, son potestades claramente del Congreso de la Nación, nos parece que nosotros debemos claramente transmitir cuál es nuestra posición sobre esos dos elementos. No compartimos el impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales y tampoco que Nación aún no haya avanzado en grabar con el impuesto a los bienes personales la riqueza en el exterior. Ministro, ¿cuándo van a presentar y cómo se elabora el presupuesto provincial 2019 teniendo en cuenta este marco de incertidumbre? Nosotros hemos solicitado a los presidentes de ambas cámaras a través de una nota que remitimos conjuntamente con el gobernador, un plazo adicional para poder presentar nuestro proyecto de presupuesto 2019 a la luz de la incertidumbre que está atravesando la economía argentina en los últimos meses y que nos parece que para poder presentar un presupuesto responsable que proyecte con el menor grado de error posible los ingresos y los gastos para el próximo año, debemos tener algunas precisiones que hasta el momento no contamos, no tenemos una fecha aún definida de presentación, vamos a tratar en el transcurso del presente mes, quizás inicios del próximo, estar definiendo el presupuesto para poder elevarlo a tratamiento legislativo, pero creo que así como cualquier comerciante le cuesta saber cuánto va a vender el año que viene, a cualquier empleado saber cuál va a ser su salario, bueno, imagínense eso, las dificultades que genera proyectar un presupuesto para un gobierno provincial. La iniciativa concretamente que va a ir a tratamiento en la legislatura porque es un proyecto de ley, supone otorgarle la potestad a los municipios y comunas de gestionar el cobro de la deuda del impuesto inmobiliario vencida al 31 de diciembre del 2017. Hoy tenemos un stock de deuda en todos los municipios y comunas del orden de los 3.600 millones de pesos que están en condiciones de poder gestionar su cobro. Y los municipios y el proyecto de ley Prospera tendrían no solo una mayor coparticipación respecto del alícuoto vigente, que es 50% para la provincia, 50% para municipios, estamos proponiendo 60-40, 60% a favor de los municipios y 40% para la provincia, sino que también todo lo que cada municipio recaude de su distrito va a quedar exclusivamente para esa comuna o para ese municipio. Y sumamos a esto un beneficio para el contribuyente cumplidor, porque creo que es también lo que siempre le ha faltado a los planes de pago anteriores. No solo facilitarle el pago a aquel que ha acumulado deuda, sino también premiar al contribuyente ejemplar que no ha tenido deuda de impuesto inmobiliario en los últimos 3 años. ¿Cómo y con qué porcentaje se va a premiar? Un descuento del 10% del impuesto inmobiliario que le corresponde a pagar en el ejercicio 2019. ¿Tenga deuda en qué época? Automáticamente al que no haya tenido deuda en los últimos 3 ejercicios al finalizar el año, 2015, 2016 y 2017.